hola hola cómo están yo espero que muy bien con la gracia de dios bienvenidos a mi canal la receta de anita hoy les traigo una rica receta de un arroz con pollo con ensalada de papas yo espero les guste y los invito a ver el paso a paso bueno para este rico arroz con pollo que le voy a volver a hacer de regreso pero está hoy se lo voy a hacer con arroz precocido como se hacen humeduras vamos a ocupar la mitad de una barrita de margarina o mantequilla vamos a ocupar media cucharadita de azafrán una cucharada de curry porque la voy a dividir para echarle al pollo y el arroz aquí tengo dos ajos picados y tengo media cebolla picada medio medio ramo de de cilantro aquí yo tengo dos piernas con muslo pero si ustedes lo quieren hacer con pechuga pueden utilizar dos pechugas tres pechugas depende la cantidad que vayan a hacer y aquí acuérdense que yo el pollo siempre le he hecho dos hojas de laurel media cebolla y sazón de pollo sal al gusto le he hecho un pedazo de chile un pedazo de cebolla ya les dije y apio y lo pongo a cocinar porque con esa agua que vamos a sacar del pollo vamos a echárselo al arroz ok mis amores ok y este el cilantro aquí tengo dos zanahorias picadas así en trocitos ven lo mismo tengo habichuelas o ejotes como le dicen en méxico habichuelas picadas también así yo las compro así de sólo las lado y les quito la puntita de las dos lados y lo lo pico aquí tengo un manojo de cebollita cambray de la chiquitita también le voy a agregar dos de dos a tres son hot dogs depende el lado si ustedes quieren si no quieren pues no se lo echen echenle camarones si quieren que tengo media cucharadita de pimienta media de comino una de sazón de pollo la mitad de un chile hola no la cuarta parte de un chile rojo aquí tengo una vara de apio picadita también la cuarta parte de un chile verde y sal al gusto ya saben las sales al gusto bueno ahora voy a sofreír el pollo porque a mí me gusta siempre cocinar el pollo con las verduras y después vamos a hacer el arroz que ya aquí tengo aquí está el arroz precocido ya lo tengo lavado lo estoy escurriendo tengo tres tazas bueno vámonos rápido aquí voy a echarle a la mantequilla la margarina como una cucharada de de aceite para que se no se nos pegue aquí en esta olla tengo el agua la colé para hacerla el arroz pero como a mí no me gusta perder el tiempo en este otro lado yo le voy a echar media barrita de mantequilla para hacer el arroz y siempre le voy a echar un poquito de de aceite para que no se me pegue así que lo que estamos haciendo esto estamos haciendo las dos cosas a la vez ve vamos a esperar que se derrita le voy a ir echando ya la el ajo voy a agarrar esto tenemos que dorar bien 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 el arroz al arroz lo vamos a a sofreír con la cebolla para que agarre el gusto vamos a a olla a éste le voy a echar la cebolla cambray porque acuérdense que la otra cebolla la lleva el arroz para que no se vayan a confundir vamos a a sofreírlo un poquito así mismo también vamos a mover vamos a aprender a cocinar dos veces con una mano una y con otra mano otra no mis amores con una sola ok aquí yo le voy a echar el chile rojo y luego también echar el chile verde el apio el apio para que esto se vaya sufriendo bien ven vamos a echarle también el el apio vamos a ocupar también pita y poa si ustedes no tienen y no pueden conseguir la habichuela y no quieren hacer ese procedimiento vamos a ocupar también pita y poa entonces van a usar este miren congelado pero claro esto lo van a echar ya cuando tenga el 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 pollo con el arroz ya cocido de último como a lo le falte que tengo unos cinco minutos de estar cociéndose ustedes lo tapan lo dejan cinco minutos y después le agregan los vegetales porque acuérdense que ellos se se deshacen pueden usar de lata también yo lo único que voy a usar es el pitipoa así vamos a agregarle la sal al pollo perdón al arroz y lo vamos a seguir aquí a este arroz yo le voy a agregar la mitad del curry para que vaya agarrando el sabor al curry acuérdense que es arroz precocido voy a buscar otra cuchara para mover esto Aquí yo le voy a echar la zanahoria Todo el mundo cocina diferente Aquí está Le vamos a hacer también una ensalada de papas Porque eso se me antojo Yo ya tengo un video En el canal Del arroz con pollo Pero con el arroz normal Que primero cocinamos el arroz Después se cocinan todos los vegetales Y de por último se agrega en el arroz Pero este lo vamos a poner a cocinar Todo junto Les voy a enseñar a hacer de las dos formas Como ustedes quieran hacerlo Esa receta de ese arroz ya tiempo lo hice Aquí le vamos a agregar El comino La pimienta Y el sazón Vamos a echarle un poquito de curry También De Perdón De azafrán Ven Aquí le eché azafrán y curry Los dos ¿Para qué hacemos esto? Porque acuérdense que Los vegetales están crudos ¿Por qué no le agrego la pitipoa? Porque la pitipoa Está Mayormente precocida De tanto estar en el En la refrigeradora Este arroz La vamos a dejar bien doradito Ok Aquí Yo le voy a echar el pollo Que ya lo tengo desminuzado Lo hice todo eso Para No alargar mucho el El video Ya lo Ya lo tengo todo preparado Ok Ahí está Como que le va a hacer Falta un poquito De color Amarillo Ok Aquí le voy a echar No Siempre dejo un poquito Porque lo voy a necesitar Para más Para después Ven Vamos a agregar el arroz Aquí Y vamos a revolverlo Voy a prender el fuego Para calentar un poquito La Y el caldo De pollo Que tengo Acuérdense Son tres tazas De arroz Pero aquí Le va a hacer falta Un poquito De color Se acuerdan Del color amarillo Que dice De Eh Dijol Pues este Le vamos a echar Un Una pizca No mucho Vamos a A voltear Para buscar El Ok Así Voy a echarle un poquito De color Amarillo Así como Una media cucharadita Hoy le voy a agregar Aquí Los dos Hot dogs Hoy aquí Le voy a echar El agua Una Dos Tres Cuatro Aquí en los cuatro Vamos a Moverla Vean Cuatro Pero como son Son tres tazas Cinco Vamos a echarle Cinco y media Vean Cinco y media Ahí Esta Lo tapamos Acuérdense Que tienen que Tantear La sal Aquí En este momento Aquí Es donde yo Voy a moverlo Bien Para que Se integre Bien Y aquí Donde yo Voy a probarlo Ven Le falta Un chincito Ya 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 Que Ustedes Van a ir Ok Ahí está Lo tapo Y como Se cocinó A fuego En high O sea Alto Juego Alto Vamos a bajarlo Al número Cuatro A juego Medio Ok Vamos a Apartar Esta Esta sopa O sea Este caldo Y lo vamos A dejar Por ahí Ok Bueno Hoy regreso Para hacer La ensalada De papas Bueno Bueno Mis amores Miren Ya se está Bajando No lo voy A tocar Solo le voy A echar Las pitipoas Así encima Ok Que ya se van Cocinando Con el mismo Vapor No le voy A dar vuelta No lo voy A tocar Lo voy A dejar Ahí Lo tapo Y ahí Se quedan Las pitipoas Cuando ya se Seque Entonces le vamos A dar vuelta Y así Se van A revolver Las pitipoas Ok Mis amores Le eché Aproximadamente Una taza De pitipoas Pero como les digo Es al gusto Cuando ustedes Lo vayan A destapar Agarren La tapadera Porque está Llena de agua La agarran Así Y no la vayan A voltear Porque entonces Toda el agua Le va a caer De regreso Al arroz Miren Vamos a moverla Vamos a dejarlo allí Miren que rico queda Lo volvemos A tapar Y lo dejamos Ya Ya yo Ya le bajé A lo más Bajito Que pueda La La Estufa Si están Cocinando En un fogón O como le decimos Nosotros Una hornilla Entonces Lo que tenemos Que hacer Es buscar Otro Otro Comal Y ponerlo Encima Del comal Donde estamos Cocinando Y ponerlo Encima Para que Todo El fuego Que está Porque si el fogón Está muy fuerte Se va a quemar El arroz Entonces Lo que tenemos Buscar un comal O una Una fridera Lo que sea Donde quepa La olla Y la ponemos Ahí Para que Solo se cocine Con El vapor Ok mis amor Ahora Voy a hacer Un aderezo Y aquí tengo Seis huevos picados Tengo Tengo la barrita De mantequilla Aquí ya tengo El traste Donde vamos A hacer Y aquí ya tengo Las papas Cocidas Ven Depende En la cantidad Que ustedes Quieran hacer Yo voy a echar Estas papas Aquí Ven Y aquí mismo Yo le voy a echar La mantequilla Que la derretí Y la voy a mover Para que se integre En todas las papas Ven Vamos a moverla Aquí Entonces aquí vamos A hacer un aderezo Ya en el Creo que es en Los tacos De pescado También está ahí Vamos a ocupar Una cucharada De mostaza Una taza De mayonesa Depende De la cantidad Que ustedes Van a hacer Si es poquito Ya ustedes Sabrán Este es lo que Se va a cocinar Aquí Estas son Las medidas Estas son Cuatro Cinco papas Pequeñas Seis huevos Cocidos Miren Yo Cocí el huevo Como dicen Que hay que echarle Sal Y Vinagre A mi me salieron Los mismos Los huevos Todos Se me pegaron Así que Yo no sé Cuál es el secreto Pero los huevos A mi Me costó Pelarlos Ok Aquí tenemos Como tres cucharadas De ketchup Una cucharada De azúcar Media Taza De leche Entonces Ahí me faltó Una cucharadita De O media cucharada Porque tuve que agarrar esta cucharada grande Ok Voy a echarla La leche Media taza Media cucharada De consomé De pollo Y voy a echar La cucharada De azúcar Voy a echar El ketchup Mostaza Si les gusta Echarle más mostaza Pues echenle más mostaza Ahí es el gusto Del comensal Y aquí vamos a echarle Ok Miren chicos No crean que cocinar es fácil Hay que estar Lava trastes Lava trastes Y lava trastes Esto está limpio Ok Vamos a licuar esto Aquí Ponemos esto para acá Miren que rico Miren este aderezo Voy a ocupar La cuchara Después Le falta Un chin De sal Que rico Está eso Un chin De sal Vamos a moverlo bien Ok Vamos a echárselo A la La papa Pero la vamos a ir tanteando No se la vamos a echar Todo Porque yo no lo quiero Sopudo Miren Miren que rico Y por mientras Y por mientras está cocinando El arroz Que se termine de cocinar Entonces esto lo vamos a llevar A la refrigeradora A que se Que se Como le digo Que se limpó Un poquito Para que agarre Bien, bien, bien El sabor Vamos a agarrar Los huevos Y vamos a seguir Moviéndolo No lo vamos a mover Mucho Para que queden Los pedacitos De huevo Entero Chicos Si les gustan Mis recetas Por favor Compártanlo Compártanlo Con todos Sus familiares Sus amigos Y así Me están ayudando Mucho Ok Miren que rico Le echamos un poquito Más Echémosle un poquito Más Y esto Lo pueden guardar Ustedes Para comérselo Con 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 una ensalada Bueno Con lo que ustedes quieran Echárselo encima Yo ese poquito Que quedó aquí Lo voy a guardar Porque pueda Que haga otra receta De algo Y eso me sirve Porque les quiero Volver a hacer Los pastelitos De De carne De res Y les quiero hacer De pollo Pero frito Vamos a ver Vamos a ver Que dice Dios Bueno Aquí está La La ensalada Los pedazos De papa Se los vamos a dejar De este tamaño O como ustedes Lo quieran Pero esto Voy a probarlo Ay mis amores Para que les cuento Para que les cuento Háganlo Háganlo Y ustedes me cuentan A mí Ok A ver Cómo les quedó Bueno Esto va para refri Y vamos a esperar El arroz Chicos Saben qué Que no me frijé El No me frijé El tiempo Que puse el arroz Así que Una disculpa Porque no sé Cuántos minutos Se llevó Pero como ustedes ven Voy a agarrar La tapadera Pero todavía Suena Todavía tiene agua Ok Yo lo voy a dejar ahí No lo voy a volver a mover Hasta que ya Apague el juego Lo voy a dejar destapado Para que El vapor salga Para que se pueda cocinar ahí bien Ok mis amores Nuestro rico arroz con pollo Miren qué rico Hoy Vamos a echarlo En el plato Este es el arroz Que hacemos nosotros Para la fiesta El típico Arroz Que no debe faltar En ninguna fiesta De nosotros Los catrachos Ven Miren Ahí están Ahí está nuestro arroz con pollo Yo espero les guste Y la ensalada que quedó Divina Divina quedó Más así Un poquito heladita Ahí Oh my god Bueno Espero les guste Háganla Me comentan Me comentan Se suscriben a mi canal Si les gusta Mi receta Comparten Mi video Como ya les he dicho Para que no me voy a ir a dar Para yo poder seguir subiendo Más recetas Muy pronto Les voy a dar una sorpresa Que les traigo Que les traigo Unas recetas Que bueno Ahí van a ver Mis amores Hasta el próximo video Hasta el próximo video Hablando Hablando